El que hace pie en medio del derrumbe, resiliente político, reservado y el favorito de Cristina. ¿Cómo llega un académico del CONICET a liderar un distrito tan masivo y popular como la provincia de Buenos Aires? Militante universitario, ministro de Economía y gobernador. ¿Marxista? El trayecto de un personaje que ostenta un exitoso presente con un ojo en el futuro. Somos Martina Garbars y Matías Mousset. Y esto es Carpeta Roja, un podcast dedicado a la historia de los candidatos en estas elecciones 2023. Abrimos la Carpeta Roja de Axel Kicillof. Axel Kicillof nació un 25 de septiembre de 1971. Su infancia transcurrió entre un departamento en el piso 17 en Barrio Norte y una casa en el barrio privado en Merlo Gómez, específicamente en la localidad de Castelar. Es hijo de Nora Leah Barenstein, psicóloga, y de Daniel Luis Kicillof, prestigioso psiquiatra. Axel tiene dos hermanos, Nicolás, dos años mayor que él, licenciado en Ciencias de la Computación, que actualmente vive en Estados Unidos, e Irene, también psicóloga. Una curiosa coincidencia que une a los tres hermanos Kicillof. Todos se graduaron en universidades públicas con diplomas de honor. Pero la historia de Axel Kicillof también está marcada por la influencia de su abuelo, Miguel León Kicillof o Mikhail Lev Kicillof, con quien compartió una relación de cariño y admiración. Su abuelo había llegado a la Argentina desde Rusia con un pasaporte rumano, al igual que su abuela. Algo que siempre me pregunté es cómo se pronuncia el apellido, porque viste que todos lo pronuncian distinto. Te lo voy a contar. El apellido Kicillof originalmente se escribe Kicilliev, y se pronuncia Kicillof. Proviene de Kicill, una bebida dulce a base de guindas y almidón. Es un postre que se puede disfrutar tanto frío como caliente, y es muy común en países como Polonia, Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Miguel León Kicillof, también conocido como Mikhail Lev, te decía recién, tenía dos empresas. Una de baterías para motos, llamada Fadel Plap, y otra compañía metalúrgica, llamada Doblametal. Esta última tuvo un papel crucial en la construcción del puente Zarate-Brazo Largo. La dictadura militar dejó un impacto devastador en la empresa de la familia Kicillof, y su declive culminó durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Cuando Axel asumió como viceministro de Economía, un día Pablo Roca lo invitó a almorzar, y al verlo entrar en la sala, Axel le dijo, vos fundiste a mi abuelo. Acá hay un rasgo distintivo de Axel Kicillof, que siempre lo dicen las personas más allegadas a él. Y es que nunca se muestra sumiso ante los poderosos. Bueno, esto va a tener una respuesta a este gesto, porque al día siguiente de esta reunión, el diario La Nación publicó en su portada una nota titulada Axel Kicillof, el marxista que desplazó a Amado Vudú, escrita por Carlos Pañi el 12 de marzo de 2012. La nota se basaba en una interpretación medio errónea de una conversación que habían tenido en ese almuerzo, donde Kicillof contó que su abuelo era hijo de un estudioso de la Torah, y Roca lo interpretó como que era rabino. Ante esto, Kicillof declaró, De todas las cosas que se podían haber elegido de mi biografía, eligieron algunas que coinciden con los fantasmas de la derecha. Hay una operación que apunta a la cámpora y a algunos hombres del gobierno para demonizarlos. La entonces presidenta, Cristina Kirchner, también comentó la nota y cuestionó el adjetivo marxista en el título. Dijo, se podían decir 500 cosas sobre la nota de Pañi, pero me quedo en el título. ¿Quién autoriza a ese señor a poner el marxista Kicillof? Es un adjetivo puesto ahí para agitar fantasmas que ellos mismos tienen. ¿Está por ahí el marxista de Axel Kicillof? No sé si vino. ¿Vino? ¿Estará? ¿Qué está haciendo? Sí, porque vieron que es una cosa rara lo que está pasando, porque de la derecha nos dicen que somos marxistas, y los de la presunta izquierda nos dicen que somos de derecha. Yo digo que ese es el certificado perfecto de los peronistas. Ese es el certificado perfecto de los peronistas. Cuando de la derecha te dicen que sos marxista y cuando de la presunta izquierda revolucionaria te dicen que sos de derecha, pero seguro sos un peronista consumado, hecho y derecho, te lo tengo absolutamente internalizado. Bueno, no, no, es matemático y lo saben los que son peronistas y los que no son peronistas también, lo saben todos. Pero bueno... Kicillof también dijo están desesperados y dicen a ver cómo podemos convencer a la gente de que es una persona horrible, qué podemos decir a este pibe, que es judío, que estudió a Marx. Incluso lo califica Kicillof como nazi a esa nota. Eso puede resultar gracioso. Lo que no me resultó gracioso... Y la verdad que... Eso estaba gracioso. Bueno, yo hasta ahí más o menos me causó gracia, lo de Kicillof también me causó gracia porque en realidad... Qué cosa antigua, poner a alguien marxista como si fuera el cuco, no sé si era marxista, nunca le pregunté. Es más, yo no le pregunto a mis funcionarios ni a nadie cómo piensa ni qué edad tiene políticas o religiosas, sino qué piensa del país y qué le parece que hay que hacer con la Argentina para que estemos todos los días un poco mejor. Esos son los grandes interrogantes que siempre tengo con mis funcionarios. Habíamos hablado de varios candidatos que tuvieron muchas aventuras en el deporte. Patricia Bullich, por ejemplo, fue leona y jugaba muchísimo al hockey. Milley, hablamos de su rol como arquero. Pero, ¿cuál es el vínculo entre Kicillof y el deporte? Bueno, en realidad, en este caso, ninguno. Aunque nos cuentan que tiene una rutina de gimnasia todas las mañanas para cuidar a su espalda y que es un apasionado hincha de Boca Juniors. Ah, yo había leído que era de Atlanta. No, no, no. Es bostero. Su esposa es Soledad Quereilac, doctora en letras de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Además, es profesora asociada regular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Axel y Soledad tienen dos hijos, Andrés, de 11 años, quien lleva el nombre de su bisabuelo materno, y León, de 14, en honor a su bisabuelo paterno. La historia de amor entre Axel y Soledad comenzó en 2004, cuando ambos eran profesores universitarios. Él en economía y ella en letras. Al día de hoy, su amor sigue tan fuerte como siempre. De hecho, se conocían de vista tres años antes. Fue en la plaza del 20 de diciembre de 2001, cuando Soledad asistió con una amiga y Kicillof también estaba allí. Juntos escucharon el anuncio del estado de sitio que decretó el entonces presidente de La Ruga a través de los parlantes instalados por el Partido Obrero en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Aunque Soledad no ocupa ningún cargo gubernamental ni toma de decisiones políticas, Axel y ella conversan sobre política todos los días. Sus conversaciones se basan en la relación de compañeros que compartieron un paso intelectual y siguen siendo cómplices en su vida familiar y su amor por el conocimiento. Y así, Kicillof continúa tejiendo su historia personal y política con el apoyo y la compañía de ella. Kicillof es un político que valora muchísimo su privacidad y también la de su familia. Tampoco se esfuerza por proyectar una imagen marquetinera de su vida personal. Es algo que se ve, ¿no?, esta naturalidad que muestra Axel en su estilo de vida. No es alguien que busca mostrar ni ostentar lujos. Hay como mucha autenticidad en la forma en la que él se muestra como imagen al exterior. Sí, exacto. Es como que no hace alarde de su posición. De hecho, su círculo más íntimo lo que dice es que el afecto de su familia es algo fundamental en su vida y que es una persona racional, fuerte y que encuentra un apoyo incondicional en su círculo cercano. Kicillof dio sus primeros pasos como militante en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Fue en esa época que se desempeñó en el rol de delegado estudiantil y cruzó caminos con otros futuros dirigentes como Mariano Recalde, con quien compartía su mismo año, aunque en una división diferente. Sin embargo, lo que realmente los volvería a acercar de nuevo sucedió en sus años de militancia universitaria. Kicillof, ya como estudiante de economía y militante de la agrupación TNT, siglas de Tontos pero no tanto, y Mariano Recalde, militante del NBI en la Facultad de Derecho. En 1991, Kicillof y un grupo de compañeros fundaron esta agrupación TNT, Tontos pero no tanto. En ese momento, la universidad pública se enfrentaba a la situación de que los liberales ganaban terreno sobre la política. Era un momento del semillero de figuras que después se iban a desempeñar en roles destacados en la política argentina, como por ejemplo Augusto Costa, Cecilia Nahon, Emanuel Álvarez Agis, Iván Gein y Javier Rodríguez Costa. El punto más alto de TNT llegó cuando lograron desplazar a la franja morada que estaba en decadencia durante el gobierno de la Rúa. En ese año, ganaron por primera vez la presidencia del Centro Estudiantes de la Facultad de Económicas. En esos años, la facultad aplicaba modalidades de flexibilización laboral y entre las voces que se alzaban en contra de eso, destacaba un poco la de Axel Kicillof. La franja morada, que tenía dirección en ese momento de Emiliano Jacobiti, hoy diputado nacional, estaba compuesta mayormente por radicales y representaba en ese momento al gobierno de la Rúa. Al año siguiente, TNT, junto con otras agrupaciones independientes, ganaron la Federación Universitaria Argentina, la FUBA, en co-gobierno con la izquierda y consolidaron así toda la influencia en el ámbito estudiantil. Iván Gein, que en ese momento tenía 24 años, asumió la presidencia de la Federación reemplazando a Óscar Sopi, de derecho, que era militante de la franja. El Frente 20 de diciembre, que gana esas elecciones, 20 de diciembre en referencia a lo que había sido el día del estallero popular que hizo caer a la Rúa, acordó una presidencia compartida durante los primeros seis meses de 2002. TNT ocupaba la presidencia de la FUBA con el Partido Obrero como en la vicepresidencia. Y en julio, los cargos iban a pasar al Movimiento Socialista de los Trabajadores, o sea, al MST, ya venceremos en la vicepresidencia. En esos años, Axel se dedicaba a la investigación y a la docencia universitaria, y así conoció a Soledad. Parte del trabajo de Axel durante aquellos años está en los libros que escribió. En sus inicios, como viceministro de Economía en 2011, las acusaciones iban directamente en ese rumbo. Decían que era un académico, solo un profesor, un autor de libros, es decir, un ratón de biblioteca incapaz de lidiar con un cargo de tanta envergadura. Años después, las críticas fueron directamente en una dirección opuesta. No sabe hablar y nunca estudió, decían. Así es como ha oscilado la percepción de Axel de un erudito a un burro. Axel logra una fascinante conjunción de estas dos dimensiones, la academia con la política. En 2004, Kicillof fundó el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, el Senda, en compañía con exmiembros de su agrupación universitaria TNT. Desde el principio, este grupo demostró ser un verdadero dolor de cabeza para el gobierno, porque publicaba un índice de precios al consumidor alternativo al oficial, conocido como el IPC Siete Provincias. Al gobierno de Kirchner en ese momento. Exactamente. Luego, con la estatización de las AFJP, el Estado adquirió acciones en 42 compañías estratégicas. En ese momento, Mariano Recalde convocó a Axel Kicillof para ocupar el cargo de director de finanzas de Aerolíneas Argentinas. Y al mismo tiempo, también asumió como director de Siderar, una empresa del grupo Techint, también representando al Estado. Estos cambios marcaron un punto de inflexión para el Senda. Vale la pena destacar que la entrada de Kicillof en el gobierno no significó un involucramiento orgánico del Senda en la política oficial. El grupo mantuvo su independencia y su enfoque en el análisis y la crítica desde la academia. Su ingreso al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se hizo público en 2011, pero, bueno, había estado ya algunos años antes en Aerolíneas Argentinas, donde renovó toda la flota de la compañía. Faltaba poco para las elecciones de ese año y, tras el aplastante triunfo de Cristina con el 54% de los votos para ser reelecta, Kicillof va a pasar a otro rol, el de secretario de Política Económica, lo que en la jerga se conoce como el viceministro de Economía. El kirchnerismo se relanzaba en el marco de la promesa de sintonía fina que entendía que la economía necesitaba una cosa más fresca. El que fue designado ministro en ese segundo gobierno de Cristina fue Hernán Lorenzino, pero Axel iba ganando cada vez más influencia. En la estructura, debajo de Axel, ingresaban todos los que eran sus compañeros en el Senda. En la estructura, abajo de Axel, ingresan todos sus excompañeros del Senda. Por ejemplo, Emanuel Álvarez Agis, que asume como subsecretario de Programación Macroeconómica. Aunque a veces lo critican por sectario, quienes más lo conocen al gobernador cuentan que él distingue claramente entre la amistad y la política. Hace política con aquellos militantes políticos con los que comparte una línea ideológica sólida. Curiosamente, sus mejores amigos no provienen del mundo de la política. Su equipo comparte sus ideales y su desaprensión por el dinero, más que una posición moral, es ideológica. No hace política para hacer negocios, sino, como describen, para cambiar la realidad. Quienes transitaron estos años codo a codo con Kicillof cuentan que se vivían como un año que valía por 7. Finalmente, hicieron sintonía gruesa. Recordemos, venían a hacer sintonía fina. Lo más ruidoso fue la estatización del 51% de las acciones de YPF, que implicó una reconfiguración de la política energética. Esta etapa va a estar signada por una interna cada vez más intensa entre él y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Mientras Lorenzino era la cara del ministerio, la agenda económica estaba motorizada por las figuras de Moreno y de Kicillof. Ellos formaban tándem en algunas agendas de gobierno, como la participación, juntos, en algunas asambleas del Grupo Clarín. Públicamente se mostraban juntos como los paladines económicos del gobierno ante un ministro desdibujado, como era Lorenzino. Pero en privado se tiraban dardos constantemente. El principal tema de discusión era el del control a las importaciones y las restricciones al dólar. Kicillof consideraba que las políticas que aplicaba Moreno en estas áreas eran antiguas. Otro gran punto de discusión fue la quita de subsidios, en la que trabajaba Moreno y que Axel logró frenar. La convivencia se tornaba imposible y la armonía en la gestión económica también. Todo esto estalla con la derrota electoral del gobierno en la legislativa de 2013. Massa, como principal candidato opositor en la Provincia de Buenos Aires, le ganó al oficialista Martín Insaurralde por más de 10 puntos. Como ya contamos acá, Cristina solía dar volantazos cuando perdía elecciones y esta vez no fue la excepción. Si bien el volantazo llegó unos meses tarde porque Cristina estaba internada y operada al momento de la elección, fue un cambio de raíz que modificó tanto la jefatura de gabinete, de la que sacó a Val Medina para poner a Jorge Capitanich, como en el Ministerio de Economía. Afuera Lorenzino, adentro en su lugar Axel Kicillof. ¿A quién eligió Axel Kicillof como viceministro de Economía para su nuevo cargo? Bueno, Álvarez Agis. Doctor Axel Kicillof, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así lo hicierais, la Nación os lo demande. Para Axel la victoria fue completa, ya que junto con su ascenso vino la salida de Guillermo Moreno, al que Cristina envió a Roma para ser agregado económico en la Embajada en Italia. Un cargo que medio que te saca de la discusión pública. Cristina se sacaba de encima Moreno y depositaba toda su confianza económica en Axel. Cuentan que durante su gestión como Ministro de Economía, Kicillof nunca mostraba signos de cansancio. Trabajaba incansablemente las 24 horas del día y sin descanso. En su mundo laboral no había noches ni mañanas. A pesar de su agenda agitada, había una costumbre que nunca abandonó. Llevar a sus hijos a la escuela todos los días. Esto muestra la importancia que le daba a su papel como padre, incluso en medio de sus responsabilidades como Ministro. Axel se ganó la confianza de Cristina Fernández de Kirchner. Fue el Ministro de Economía al que ella le otorgó más espacio y poder en su gobierno. La lealtad y capacidad de trabajo de Kicillof se destacaron en su cargo. Y continuó siendo Ministro de Economía hasta el último día de la gestión de Fernández de Kirchner. Ese período que él asume como Ministro de Economía entre 2013 y 2015, que si bien fue complicado por la restricción externa, tuvo muchas de las medidas que hoy forman parte de la simbología kirchnerista. Ahora 12, Precios Cuidados y las becas Progresar, además también firma el acuerdo de refinanciación de la deuda con el Club de París. Uno de los logros de su gestión fue, curiosamente, bajar la inflación. Agarró el país con una inflación anual de más de 28 puntos y dejó el gobierno en 2015 con menos de 25. La inflación hizo un sub y baja porque en 2014, Kicillof también decide una devaluación del 22% del dólar oficial, que pasa de 6,52 pesos a 8. Su intención era cerrar la brecha con el Blue y desarmar lo que él interpretaba que era una situación complicada que habían dejado las políticas de Moreno. En las elecciones de 2015, Kicillof se presenta por primera vez como candidato a un cargo electivo. Es candidato a diputado en la lista del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires. La lista obviamente pierde por mucho, pero él logra entrar a la Cámara. Ahora te voy a contar un dato de color que te va a hacer reír bastante. A ver... En un momento, Axel Kicillof recibió la visita de la empresa de tecnología Huawei y le trajeron un modelo nuevo de celular de alta gama como regalo. Pero Kicillof lo sorprendió un poquito porque rechazó el regalo empresarial. Y lo que es aún más sorprendente es que esto fue literal. Sus secretarias solían ocuparse de devolver regalos que recibía semanalmente. Te digo más, llegó a devolver hasta salamines. Pero Axel, en lugar de aceptar el celular, les propuso algo diferente. Que Huawei hiciera una donación al Ministerio de Economía. La empresa lo aceptó y, bueno, finalmente se procedieron a realizar los trámites y se concretó la donación. Y acá surgió un problema completamente inesperado. La administración del Ministerio de Economía dijo... ¿Sabes lo que pasa? En la puta vida, un ministro dijo que en lugar de aceptar un regalo, lo iba a donar. Y nunca hicimos esto. No sabemos cómo se hace. Estaban mal acostumbrados. Claro. Bueno, esta anécdota es un ejemplo claro de la inusualidad de la situación, la disciplina y también la ética de Kicillof. Quienes trabajaron con él aseguran que pocas veces se encontraba una coincidencia tan contundente entre la filosofía política y la praxis como era en su caso. Su forma de pensar se refleja en la forma que vive también su vida cotidiana. Aún así, Kicillof fue denunciado, imputado y procesado por la causa Dólar Futuro, que era un operatorio del Banco Central que no podía ser realizado en la estructura de un poder ejecutivo o menos que de un Ministerio de Economía. Dólar Futuro es la primera causa por la que Cristina tuvo que declarar en Comodoro Pi, esa vez que la hacen volver desde Santa Cruz y que tiene su primer regreso a la ciudad de Buenos Aires en abril del año 2016. Bueno, era esa causa justamente, la del Dólar Futuro. Había también algo simbólico ahí, porque llevaban a Cristina a la justicia junto a su ministro favorito y quien era un potencial heredero político. Digo, había una intencionalidad también ahí que la primera causa de Cristina sea justamente Dólar Futuro, que es la única que involucraba también a Axel Kicillof. Recién en 2021, o sea, cinco años después, la Cámara de Casación dictó el sobreseimiento tanto de Axel como de Cristina, como de todo el resto de los imputados, por inexistencia de delito. Recordemos que estábamos ante una herramienta de política económica, ¿no? Claro, era una herramienta de política económica usada por los gobiernos naturalmente y que además el perjuicio al Estado queda determinado por la devaluación que después hizo Macri cuando apenas asumió el gobierno. Exactamente. Bueno, tras la victoria de Macri, Axel Kicillof va a tomar una decisión audaz. Mientras él ganaba notoriedad en las discusiones económicas en el Congreso, hacía en paralelo otra cosa que lo iba a consagrar dentro de las ruinas de lo que era en ese momento el kirchnerismo derrotado. Axel quería emular un modelo uruguayo que se basaba en la experiencia de los tupamaros. Cuando los tupamaros fueron liberados de la cárcel, tomaron la iniciativa de crear plazas del pueblo. Estos espacios les permitían salir y explicar a la gente por qué habían tomado las decisiones que tomaron. Querían lavar la imagen del fantasma, del cuco que se había formado en torno a ellos, y para ello recorrieron pueblos y comunidades para hablar con la gente. El hijo de Raúl Sendik, uno de los líderes de los tupamaros, compartió esta experiencia con Axel y fue una conversación en la cual él queda muy impresionado. Axel decide emular esta estrategia en la provincia de Buenos Aires. Comenzó a realizar recorridas en un modesto Renault Clio durante dos años y medio. Se levantaba temprano y se adentraba en los territorios haciendo política de manera directa. Eran charlas sobre economía principalmente, enmarcadas en la coyuntura y analizando cada una de las medidas que iba tomando Macri en el arranque de su gobierno. Vino la policía y se llegó al escenario. Entonces, ahora va a venir un camión con sonido. Y no vamos a hacer el acto en la plaza, lo vamos a hacer en la calle. Con el tiempo, esta estrategia se convirtió en una parte esencial de su identidad política. Su compromiso y dedicación a escuchar y comprender las necesidades de la gente lo llevaron a convertirse en una figura destacada en la política argentina. Acá es clave porque empieza a construirse también toda la mística del Clio. El auto en el que Axel más tarde va a recorrer casi toda la provincia de Buenos Aires y el auto que era propiedad de Carly Bianco. Invita un señor por Instagram, por Facebook, no sé, a Axel le escribe por sus redes diciéndole que le gustaría que vaya a Belville, Córdoba, a dar una charla en un club. Entonces Axel arregla también para ir a Belville y después para ir a Córdoba Capital a hacer una plaza, como la que había hecho en Parque Centenario. Sí, sí. Una cosa así. Entonces Axel se va, no me acuerdo con quién se fue, y yo me fui solo con el Clio a Belville. ¿Te acuerdas? ¿Te fuiste? Sí, sí, solo con el Clio. Me acuerdo que había habido una tormenta muy grande a la noche, se ve, yo me fui a la mañana temprano y todos los camiones desbarrancados como en el costado de la ruta, ¿no? Una cosa medio trágica. No, no. Y yo solito ahí con el yéndome a Belville. Y de ahí subí a Axel en Belville y fuimos a Córdoba Capital, un acto tremendo. Él después se volvió, yo me volví solo también. Y después, creo que fue a mitad de año, Fernanda Raberta nos invita, le invita a Axel a dar una charla en un teatro, en Mar del Plata, una charla política. Y Axel le dice, no, bueno, tengo que ir a Mar del Plata, pero no quiero ir manejando porque es muy largo y no sé qué, y no quiero llevarme el auto porque si no mi familia se queda con el auto. Le dije, listo Axel, vamos, y te llevo. Y no, y ahí arrancó todo, digamos. Entonces, cada vez que Axel iba a algún lado, yo le decía, che, vamos, vamos. Y después ya está, listo. Se había armado. Compañero copiloto total. Se había armado el equipo. El segundero, más. Sí, también era. En un momento de la historia, el operativo de Clio se va cerrando en los destinos y empieza a limitarse a las fronteras de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto pasó a medida que avanzaba el gobierno macrista, en el cual ya los viajes eran siempre en la provincia. Y esto daba al análisis político en medio de las pistas de que Axel empezaba a picarle la mudanza al otro lado de la General Paz, ¿no? Esto fue una apuesta muy importante de Axel, digo, porque en medio de todo el derrumbe que tenía el espacio kirchnerista a partir de que pierde el gobierno, se metía Axel a un distrito que era complicado. Digo, a la provincia de Buenos Aires, donde vos tenías intendentes, donde tenías muchos dirigentes que formaban parte de la estructura fuerte del peronismo, que tenían intenciones sobre la provincia de Buenos Aires. Es decir, no es un distrito inocente el que elige Axel Kicillof. Se mete, te diría, en la pesada. Se mete... En el barro. Se mete en el barro, se mete en la provincia de Buenos Aires y empieza esta faceta menos técnica de Kicillof y más de militancia de calle. Con todo esto es que Axel llega al 2019 como una de las apuestas más sólidas para la provincia de Buenos Aires, en lo que era la puja con los intendentes que obviamente reclamaban su lugar. Lo que termina siendo decisivo en la candidatura de Axel es básicamente el video de Cristina del 18 de mayo de 2019 en el que Cristina designa a Alberto Fernández como candidato a presidente. Cuando ella se corre del primer lugar, que es un primer lugar que claramente ella podía haber reclamado porque era la que más votos movía en la coalición, a través de ese gesto Cristina se gana el derecho de decidir algunas otras cuestiones como por ejemplo la candidatura a gobernador. Y como se sabía ya de antemano que su preferencia era por Axel Kicillof, termina eso quedando plasmado siete días después del video del anuncio de Alberto, el sábado 25 de mayo que Alberto y Cristina comparten su primer acto juntos como fórmula presidencial, ese acto fue en Merlo, y al terminar el acto se sacan los dos una foto con Axel y con la intendente de la matanza Verónica Magario. Se confirmaba con ese gesto la fórmula para la provincia. Con el arrastre de la boleta presidencial, Axel le frustró la reelección a María Eugenia Vidal por 52 a 38, 14 puntos de diferencia frente a la gobernadora que según los medios era la que tenía mejor imagen en toda la estructura del PRO. En las PASO redujo al mínimo el corte de boleta que se esperaba que fuera muy potente. Los analistas decían que iba a haber mucha gente que iba a votar a Alberto Fernández a presidente y que iba a votar a Vidal para gobernadora. Pero bueno, esto no pasó, por lo menos fueron menos de dos puntos de corte de boleta. En las PASO y en las generales sacó incluso un porcentaje mayor al de la fórmula presidencial. O sea, tuvo corte de boleta positivo. 52% Axel en la provincia, 51% Alberto Fernández. ¿Quedaba claro que Axel era ungido con un liderazgo propio? Para Cristina este triunfo también significaba un reconocimiento a ella porque fue su último ministro de Economía y esto además se lo encargó de decir varias veces. Seguramente después de mí va a ser el uso de la palabra Axel Kicillof y Miguel Pese que van a dar seguramente mejores especificaciones técnicas de las que puedo dar yo porque además ese sometier ha sido su profesión durante años y lo han hecho muy bien. También, y permíteme una digresión, que Axel Kicillof, que fue mi último ministro de Economía, hoy es gobernador de la provincia. No hay otro caso de que alguien que haya tenido un nivel de exposición y que haya sido ministro de Economía haya llegado a un cargo electivo de la importancia de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires donde se congregue el 40% de la población. Tan mal no le debe haber ido a la gente con nuestras políticas en los 12 años y medio para que hoy Axel sea gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cuatro años después, pandemia de por medio, crisis y baja generalizada de la imagen de todos los dirigentes peronistas a raíz de un gobierno nacional con un altísimo rechazo como el de Alberto Fernández, Kicillof logra sostenerse en pie. ¿Por qué decís que pasa eso? Bueno, porque Axel pudo sostenerse en varios pilares. El primero es la gestión. El gobierno bonaerense durante su mandato inauguró 200 escuelas, un promedio de una cada seis días. También lanzó el Conectar Igualdad Bonaerense, un programa que replicaba el que había implementado Cristina en Nación. También le fue reconocido el impresionante operativo de vacunación, algo que muchos opositores pronosticaban que iba a fracasar en la provincia de Buenos Aires, la más grande, la más poblada. También se le reconoce la construcción de hospitales en tiempo récord durante la pandemia. El segundo pilar es la lealtad a Cristina. Una lealtad que pudo conservar sin necesidad de pertenecer a la Cámpora, lo cual le da un valor adicional. Es tan leal como su círculo y puede darle a Cristina algo que el resto de los dirigentes más cercanos a ella no puede. Apoyos y voluntades nuevas. El tercero es que aún después de una gestión como ministro de Economía y de una gestión como gobernador, y también de su procesamiento por doble al futuro, mantiene su imagen de político transparente. Que no choría, digamos. Y es algo que muchas veces es difícil que desde afuera le reconozcan a referentes del kirchnerismo. A pesar de su éxito en la política, Axel tiene un gesto que indica que podría retirarse en cualquier momento. No busca el cargo político por ambición personal, sino por la convicción de hacer un cambio. Con todo esto, Kicillof busca la reelección como gobernador de la Provincia de Buenos Aires después de ganar las PASO con el 37% de los votos. Cinco puntos de corte de boleta a favor sobre el tramo presidencial de Sergio Massa en la Provincia de Buenos Aires. En esta elección, no solo se va a jugar cuatro años más en la Casa de Gobierno en La Plata. También se juega la chapa de heredero del movimiento que representa a Cristina. Mi nombre es Martina Garbars. Y el mío, Matías Mousset. Cerramos la carpeta roja de Axel Kicillof. Y en el próximo capítulo, abrimos la de Néstor Grindetti.